El Banco de los Dominicanos presenta El Club de los Súper Sabios ¡Ban Reservas! Atención, atención a todos los sabios que están en sintonía con este programa El Mismo Golpe porque hoy tenemos Club de los Súper Sabios ¡Sabroso! ¡Correctamente! ¡El J.R., hermano mío! El Club de los Súper Sabios llega a todos ustedes gracias a nuestra gente de Ban Reservas El Banco de los Dominicanos, Ñonguito Saber es nuestra mejor reserva Porque Saber es nuestra mejor reserva ¡Ban Reserva! El Banco de los Dominicanos ¡Para qué sé! ¡Ay! ¡No, mamacita! ¡Sabroso! ¡Déjame la mano! Les recordamos a todos ustedes también las cláusulas para este concurso Es un punto por cada respuesta correcta Un mínimo de cinco para convertirse en ganador Si falla tres consecutivas estará descalificado Totalmente Así que usted también una de las condiciones es que inmediatamente usted llame al mismo golpe Se aparca a la derecha para no causar ningún tipo de problemas en las vías públicas Así que ya lo saben Estas son las condiciones para participar en este Club de los Súper Sabios Gracias a Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos Porque Saber es nuestra mejor reserva ¡Maito, carajo! Estaba practicando ¡Estamos bien! Vamos con el primero de la tanda No hemos dicho que tenemos un premio de dos mil pesos para ganadores en el día de hoy Así que ya lo saben Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablo? José Valenzuela José Valenzuela ¿Puede bajar un poquito el radio? Sí, sí ¿Tú conoces el concurso? Sí, sí ¿José Valenzuela a qué te dedicas? No, es que es comerciante Tú eres comerciante Y evidentemente que los amigos que llaman al Club de los Súper Sabios Son personas que les gusta la lectura, ¿verdad? Claro que sí, muy importante Sí, seguro que sí Entonces, ¿estás preparadito? Sí, sí Bueno, vamos a contar tres Uno, dos y tres ¿A qué cantante se le llama el Caballero de la Salsa? Gilberto Santa Rosa Correcto ¿Título en español de la película Spider-Man? El Hombre Araño Correcto George Steinbrainer Era el polémico dueño de cuál equipo de béisbol Paso Rómulo y Remo Según la leyenda Fueron amamantados por Paso Actor de Hollywood considerado Todo un galán de apellido Clooney Paso Lamentablemente, lamentablemente el amigo Cuá, 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 cuá Se lo, se lo, se lo llevaron Preguntas consecutivas Y lamentablemente Estaba a facilitar La posita cómoda Bueno, sí, vamos a ver cuáles fueron las preguntas del amigo José Valenzuela Dijimos a qué cantante le dicen el Caballero de la Salsa Se trata de Gilberto Santa Rosa Claro El título en español de la película Spider-Man Él también la contestó correctamente El Hombre Araña No, mentira Él no la contestó Él sí la contestó Sí, la contestó Correcto Entonces, George Steinbrainer Era el polémico dueño del equipo de béisbol de los Yankees Pero Yankees de Nueva York Pero estaba muy fácil Pero estaba paquilial En todos los programas deportivos lo mencionaba El más famoso de todos Y entonces, la próxima fue Rómulo y Remo Según la leyenda, fueron amamantados por Una loba Por una loba Yo también Por una loba No, no voy a comandernos Exactamente Y entonces, la última fue el actor de Hollywood Considerado todo un galán de apellido Clooney George Clooney George Clooney Sí Tenemos un enorme parecido George Clooney Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos los dos Igual antes los dos Yo pensé que tengan los ojos más actuales No, no, no tiene nada Miren el blanco de los ojos Porque tú siempre lo tienes en rojo Sí, sí Bueno, esas fueron las preguntas y las respuestas Para el amigo José Valenzuela Que adquirió Dos puntos En el Club de los Súper Sabios El Club de los Súper Sabios El mismo golpe Continuamos en el Club de los Súper Sabios Gracias a nuestra gente de Ban Reservas El Banco de los Dominicanos Porque Saber es nuestra mejor reserva Correctamente Vamos al próximo Buenas tardes Buenas tardes, Jota Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Garibaldi Asensio Garibaldi Asensio Hey, Garibaldi De Casidao Oh, pero te conocen aquí bien, Garibaldi Es de los nuestros Bueno, Garibaldi Garibaldi, ¿qué tú haces? Eh, ¿tú sabes? De Paca Robo de Paca en Casidao ¿Cómo? Ah, hombre Pero sí, hombre Ya sabemos Ok, perfectamente Pónganmelo igual Que el otro señor que llamo ¿Te gustó esa? ¿Te gustó? El nombre, Garibaldi Garibaldi, ¿tu apellido? Asensio Asensio Bueno, entonces no Nada más nos falta contar hasta tres Así que vamos al Club de los Súper Sabios Uno, dos y tres Nombre de la última reina del antiguo Egipto Famosa por su belleza Clopatra ¿A qué país también se le dice el país del sol naciente? El Japón ¿Cuántos eran los ladrones de Alibaba? Treinta ladrones No Nombre del filósofo griego que andaba por las calles Con una linterna buscando al hombre honesto ¿Qué paso? ¿En cuáles partes se divide el cuerpo humano? ¿En cuáles? Cabeza, hombros, extremidades ¿Cabeza? Cabeza Tronco Y extremidades Correctamente ¿Quién escribió el libro Enriquillo? Enriquillo Enriquillo ¡Paso! Según el refrán El que la hace La paga ¿Cómo se llama la capital de Uruguay? Quito No ¿Quién escribió el libro El Código Da Vinci? Dan Brown Correcto ¿Quién creó a Snoopy? Guay Pepo Guau, guau Bueno Ahí está el tiempo Para el amigo Garibaldi Que adquirió Cinco puntos Cinco puntos para el amigo Garibaldi Aquí en el Club de los Súper Sabios Y vamos a ver cuáles fueron las preguntas Y veamos las respuestas Estaba cómodo Estaba fácil Garibaldi Él estuvo cancaneando Cancane un ching Al cancane un poquito No fue telar No fue telar Pero pegó alguna Vaqueó por promedio Vaqueó por promedio Pegaba uno y fallaba uno Vamos Súper Sabios Bueno vamos a ver Las preguntas fueron Las preguntas y las respuestas Exactamente El nombre de la última reina de Antiguo Egipto Cleopatra Correcto Cleopatra Que Famosa Sí, claro que sí Muy polémica Muy bella Sí, pero muy polémica Sí, sí Con sus encantos Hacía malabares La polémica de ya veneno Así mismo Seguimos A qué país También se le llama El país del sol naciente Ese es Japón Japón Sí, correcto ¿Cuántos eran los labrones de Alibaba? Él dijo 30 Pero son 40 Le faltaron 10 Le faltaron 10 Que lo venga a buscar aquí Que aquí le damos 50 si quiere Nombre del filósofo griego Que andaba por las calles con una lupa Buscando a un hombre honesto Diógenes Sí ¿Era yo? El grupo mío No Ah, Dios 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 Ni que Dios Ni que Dios Ni del grupo mío No, tampoco era ese ¿En cuáles partes se divide el cuerpo humano? Cabeza, tronco y extremidades Hay cancarría Hay cancarría Hay cancarría Hay cancarría Pero lo ayudaron Después sí Sí, porque yo sabía que él se la sabía Pero como que Tenía un lazos Él se sabía Ese era del flaco ¿Cómo hacía? El del gordo no me barriga, piel ni brazo Habló 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 Con autoridad Real Real ¿Quién escribió el libro? Enriquillo Se trata de Manuel de Jesús Galván Exactamente Enriquillo, señores Hay que leer ese libro Muy importante Según el refrán El que la hace la paga Y por mi caso El que la pide la paga Sí, porque no Tampoco Hay que llevar al alcoholismo Eso también Oye, eso lleva Eso tiene El término alcohólico es así El término alcohólico El que la pide la paga Si yo ando congelando Y yo pido dos pequeñas Y después dos pequeñas Más paga sus dos pequeñas Y yo pago las dos mías Que el que hace la pequeña No la paga La vende También Yo diría que esa frase Deberíamos incorporarla Sí A los refranes populares De la República Dominicana El que la pide la paga El que la pide la paga Sí, porque la mano es así La próxima pregunta Fue la capital de Uruguay Es Montevideo Él dijo Quito Él dijo Quito Y ese Ecuador Exactamente Y entonces ¿Quién escribió el libro Código Da Vinci? Dan Brown Él la contestó perfectamente Sí ¿Y quién creó el personaje De Snoopy? Era Charles Chul Que en estos días Estaba de cumpleaños Snoopy Snoopy y Snoopy es lo mismo ¿Eh? Snoopy y Snoopy No, no, no Son dos Son dos perros No Sí, son dos perros ¿Dónde? No diga perros Snoopy que estaba Con problema No, viene lo que Son dos beagles Son dos beagles Son perros Son perros No, pero si Son caninos Son perros Sí, porque son caninos Mejor a lo hacer Son caninos ¿Y si tú traes que qué Si tú lo pones a caminar En la calle Y qué dice la gente Mira un qué Ay, mira qué lindo No, no Son perros No, porque yo no recuerdo Si el parque que está Donde se creó Snoopy O Droopy Fue en Minnesota Uno de los dos fue Así que yo no recuerdo Y me confunden Yo me la di ahí En mi casa No había cabrido O sea, ¿de dónde Oriundo Snoopy? Yo te voy a decir Ahora mismo Bueno, ya Albert Está buscando ahí El dato para darnos De Snoopy Mientras tanto Nosotros seguimos Con este club De los supersabios Abrazo El mismo golpe El club de los supersabios El mismo golpe Continuamos Vamos al próximo participante De la tarde Buenas ¿Con quién hablo? Jocelyn Mayí ¿Jocelyn? Mayí ¿Mayí? ¿Jocelyn? ¿A qué tú te dedicas? El área financiera El área financiera Tú eres contadora Estudiaste contabilidad No menos Pero no En el sueco Si no me dedico Al área de préstamos Estoy necesitado De un préstamo Me han dado duro Estoy colada Y eso Falta una lista Todavía Dice que el VHD Tiene una buena propuesta ¿Me costará pasar por allá? Bueno Mira Entonces me dijiste No, él viene suave hoy Correctamente Bueno, vamos entonces Vamos a ver Cuáles son las preguntas Para nuestra amiga Jocelyn Mayí Que es nuestra tercer participante De la tarde Mediatamente En este Club de los Súper Sabios Que llega a ustedes Gracias a Van Reservas Porque saber Es nuestra mejor reserva Ok, vamos a contar Hasta tres Uno, dos Y tres ¿Qué es el agave? ¿Cómo? El agave Es algo que Cuando uno Ay no Dale ¿Cuántos puntos cardinales hay? Cuatro Antónimo de Gordo Flaco Hay un animal Llamado Nutria ¿Un animal? Llamado Nutria Eso es Sí Que digas yo Correctamente ¿Cuál es el gran invento De Henry Ford? No Sí Paso ¿Cuántos lóbulos Tiene el cerebro humano? ¿Cuántos qué? Lóbulos 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 Correcto Ay mi madre Dos Correcto Magnánimo Es sinónimo de Casi no te escucho Ah no Magnánimo Es sinónimo de tacaño Quiera mi amor Te quiero ¿Anónimo cómo? No Magnánimo Es sinónimo de tacaño No No Eso es correcto Bueno ahí Precariamente Precariamente Estuvo ahí media floja Mi amiga Jocelyn Como que subía Bajaba No se escuchaba Pero adquirió Adquirió cinco puntos ¿Cinco puntos? Cinco puntos Para la amiga Le puso No, no Ya ero con cinco Ah ok Cinco puntos adquirió Nuestra amiga Jocelyn Maggi Correctamente Vamos a ver Cuáles son las preguntas Y las respuestas Para nuestra amiga Jocelyn Jocelyn Maggi Que fue nuestra Tercer participante De la tarde Estamos hablando De que Que es el agave El agave es un árbol Una planta Si ¿A quién es el restaurante? Agave 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 Tienes que decir No bien Yo pensé que ese era Gentilicio de Arabia Ay eso es árabe Eso es árabe Eso no es lo que se toma La gente para la gripe Ese es árabe ¿Qué pasa? Dios mío Hombre está más loco Esto Confucio llegó Pero ese personaje Tengo que hacer otra vez Antes que me lo damos Ya está tarde Ya está ¿Cuántos puntos jardinales hay? Ya contestó correctamente Cuatro puntos Antónimo de Gordo Es flaco Hay un animal llamado Nutria Sí Exactamente ¿Cuál es el gran invento De Henry Ford? El automóvil La gran caja negra La gran caja negra Le decían Hasta por el apellido Henry Ford ¿Qué es lo que creó? Los carros Los carros No se le ha pegado ¿Qué está pasando? A medio de nosotros Tuvo que hacerlo Tuvo que hacerlo Bajar el costo Bajar el costo De producción Sin bajar mucho La calidad Entonces un amigo Le dijo Henry tan caro Y lo llamó Por el apellido ¿Tú podías explorar? Ford Explore Explore Entonces hizo la Ford Explore Ahí inventó la Ford Explore Esa es la historia De la Ford Según llegara Hablando de eso Y inventí en el Ford No creas que era por la Ford Que le regaló a la novia No Hablando de eso Ayer presentaron la Ford Explore En el 2016 Sí Ya salió Es verdad Voy a comprar una Me dijeron que la caja Varió No La caja no Varió por ejemplo En las luces En algunas comodidades del vehículo La parte La puerta trasera También del baúl Que abre automática Te veo que está averiguando mucho Juan Carlos O sea Tú tienes que Para comprar una Lo que pasa es que Tú sabes que yo tengo La 2012 Entonces es la misma caja Hasta el 2015 Él tenía que decirlo Porque era a través Oye No Atención oficina Perdón Un mensaje Atención oficina Las facturas Se la mandan A Juan Pablo Que está haciendo el anuncio Continuamos La próxima pregunta fue ¿Cuántos lóbulos tiene el cerebro humano? Son dos lóbulos Claro ¿Verdad? Sí Entonces la próxima Magnánimo Es sinónimo de tacaño No No Tacaño es Tacaño Magnánimo es sinónimo Vale Exactamente Esas fueron las preguntas Dijimos las respuestas Para la amiga Jocelyn Que adquirió Cinco puntos En el Club De los Super Sabios El Club De los Super Sabios El mismo golpe Continuamos con el Club De los Super Sabios Que llega a todos ustedes Gracias a Van Reservas El Banco de los Dominicanos Porque Saber es nuestra mejor reserva Jotar R ¿Cuántos participantes vamos a sacar en el día de hoy? Serán cinco los participantes Y el premio de dos mil pesos Y hasta ahora van Tres participantes Vamos al cuarto Correctamente Entonces inmediatamente Vamos al panel Y viene el cuarto de la tanda Se llama Buenas tardes Buenas tardes Su nombre caballero Buenas tardes Sí buenas Dígame No me oye Hello No se me No está complicado Se escucha muy mal Mira a ver si pueden mejorar un poco Muevete de sitio No está muy complicado Está muy complicado Tiene problemas No parece que hay problemas Lamentablemente no podemos trabajar con esta línea Vamos a la siguiente Sí buenas Mi nombre es Maciel Cruz Hola Maciel ¿Cómo estás? Buenas tardes Maciel Muy bien ¿Puede bajar un poquito el radio? Sí, sí, sí Ya lo estoy bajando ¿Ustedes como vayan nerviosa? Ay no Tú sabes ¿Es verdad? Claro Maciel ¿A qué tú te dedicas? Soy promotora ¿Promotora? Claro Mira tiene que bajar el volumen del radio Porque entonces está haciendo una retroalimentación Y eso molesta a los oyentes y a los otros Ok ya lo bajé Pero así no es Sí Que baja el radio Que no se oye bien La retroalimentación La retroalimentación Maciel tú conoces ¿Es la mecánica de los supersabios? Claro que sí ¿Te gustan los supersabios verdad? Claro ¿Aprendes mucho? Sí Correctamente Bueno entonces Dale para allá Vamos a darles para allá Vamos a contar hasta tres Uno Dos Dos y tres Maciel Ajá ¿A qué país se le llama la madre patria? España ¿Cuál es el continente negro? África ¿La capital de China es? Pekín ¿A qué militar argentino se le llamó el libertador? Paso José Núñez de Cáceres José Núñez de Cáceres fue presidente de nuestro país Claro Nombre de la actriz cantante española de apellido Montiel Sara Sara Montiel Sarita Montiel Algo así Correcto ¿Cuántos colores tiene la bandera de Alemania? Tres Correcto El acento que no se escribe es el acento Sí El acento que no se escribe es el acento Tónico No El jabalí es un animal o es un deporte Un animal Correcto El único El hijo único se llama Primogénito El hijo único El hijo único se le llama ¿Eh? El hijo único se le llama Junior No No Ese chiquito Bueno Buena participación me parece a mí Señor Dígame usted cuántos puntos adquirió Bueno la amiga Maciel Cruz adquirió 7 puntos Buena puntuación Le ha puesto número a la casa a mi amiguita Maciel Ella tuvo Tuvo su alta y su baja Y una pequeña ayudita Y una ayudita del al fondo que se escuchaba Sí Pero es válida Tuvo un buen desempeño Lógico que sí Vamos a ver cuáles fueron las preguntas y las respuestas para nuestra amiga Maciel Maciel Cruz Maciel Cruz Iniciamos con el país que se le llama la madre patria es España Hombre Venga Pues hombre Pues hombre Jaramba Vale El continente negro es África La capital de China es Pekín Sí Aquel militar argentino se le llamó el libertador José de San Martín Supuesto Sí señor ¿Por dónde andaba yo por la San Martín? Un tapón Y tú ni idea sabes que eso se llama así porque Un tapón y un calor muchacho que ni el aire de la hueva me pone Esa calle lleva ese nombre Ah Porre era No No es por San Martín de Porre Oye ¿Por quién? Oye El acento que no se escribe es el acento prosódico Exacto Ella tenía más o menos la idea pero no se acordó El jabalí es un animal o un deporte Es un animal El que graba los videos de YouTube ¡Joba! ¡Joba! ¡Joba Berner! Es un jabalí O un hipopótamo ¡Joba! Ay él no Yo no Que tú haces un buen trabajo A él no A él no A él no le gustó Que tú haces un buen trabajo Ay Juan Carlos no te toca hacerle bullying No No te sale bullying No te sale Pero El jova es el gordo Lo que más relaja a los gordos Sí Y te manda a rebajar Y te manda a rebajar Y la última pregunta que le hicimos a nuestra amiga Maciel Fue al hijo único Se le llama unigénito Aún ella lo confundió con el primer hijo Que es el primogénito El primogénito Pero Yo me conozco una guayaba Unigénito Ahorita Sí No Esa guayaba Ay Dios mío ¿Está cuándo? Se lo se lo puede En la comida La guayaba Se la comió Se la comió en el postre Maestro Entre relajo y educación Usted dijo ahorita que Sara Montiel Una cantante española ¿Cierto no? Sí Un dato ahí importantito Para que la gente la relacione Johnny Ventura grabó el tema Fumando Espero ¿Tú recuerdas? Sí, claro Eso es de Sara Montiel Quien falleciera recientemente en España Ah, 80 años Ah, 80 años El maestro El maestro El maestro de los clásicos Lo clásiquitizo Dime, dime Fumando espero Fumando espero de la amiga Sara Montiel Ahora en tu merengón sabatino Intérprete Johnny Ventura Adelante Señor director Y eso No lo tiene Nadie El club de los supersabios El mismo golpe Continuamos con este club de los supersabios Que llega a ustedes gracias a nuestra gente De Van Reservas El banco de los dominicanos Porque saber es nuestra mejor reserva ¿A cuál vamos ahora, señor? A la reserva Señor, ¿cuál es nuestro participante? Vamos al quinto participante El quinto de la tarde El quinto y último El quinto y último Bueno, vamos a ver entonces en el panel ¿Con quién hablamos? Sí, con Ramón ¿Perdón? Ramón, ¿qué? Ramón Osuna El amigo Ramón Osuna Se encuentra en la línea Y empieza a participar En el club de los supersabios Ramón Osuna, cuéntame ¿A qué te dedicas? Yo soy pensionado ¿Tú eres pensionado? Sí ¿Y en qué trabajabas? Agrónomo yo soy Ah, tú eres agrónomo A gente mía Me gusta la agronomía ¿Te gusta la agronomía? Es criello Me gusta la agronomía Arranca para allá Arranca para allá Es que tengo unos sentimientos encontrados Porque mi abuelo era agrónomo Exacto Que Dios me lo tenga Donde no se moje Entonces Me necesitan la ver Me necesitan la ver El sentimiento ¿Y cuándo tú encontraste Los sentimientos? Ahora Ayer Vamos a seguir El amigo Ramón Osuna Espera en la línea Tenemos a Ramón Osuna En la línea Vamos a ver Cuáles son las preguntas Para nuestro amigo Ramón Vamos a contar hasta tres Uno Dos Y Y Y Y Y tres El médico especialista En reumatología Es un Reumatólogo Correcto Curricanear Es una forma de Perdón No escuché Curricanear Es una forma de Curricanear Ajá Eso envía el currículo ¿Será? No Curricanear currículo La operación De cortar los árboles Se llama Dígame La operación De cortar los árboles Se llama Talar Correcto ¿Cómo se llama La recompensa Que se otorga En rifas y concurso? Es el premio Correcto ¿Pieza de tela Con que se cubre La mesa para comer? Es un mantel ¿Cómo se llama El deporte Que se practica Usando una raqueta? El tenis Correcto ¿Cuál es la disciplina Deportiva En que se destacó El atleta Vinicio Muñoz? ¿Cuál es la disciplina? Paso Paso Palo Que se utiliza Para apoyarse Para andar Bastón Correcto ¿Lo contrario De Adverso? Reverso Bueno Ahí sonó La campana Ahí está el tiempo Ahí le fue bien Vamos a ver ¿Cuál fue La puntuación Para nuestro amigo Ramón Osuna Señor Bueno El amigo Ramón Osuna Obtuvo Siete puntos Pero bien Representando El área De la agronomía Si Si El amigo Ramón Osuna Tuvo su alta Y su baja Pero finalmente Cancaneó un poquito Pero le fue bien Le fue bien Le fue bien Si Claro que si Pero Lo complica un poco El asunto Vamos a ver Que vamos a hacer Si Correcto Vamos a someterlo Al consejo En la puntuación Pero primero Vamos a ver Cuáles fueron las preguntas Y las respuestas Para el amigo Ramón Osuna Si Que adquirió Siete puntos Aquí en el club De los supersabios El médico especialista En reumatología Este es el reumatólogo Correcto Curricanear Es una forma de pescar Las personas que Le gusta El deporte Sí Saben que Saludo a mi amigo Y querido hermano Rafael Miranda Mi jefe Él le gusta Que Él ha sido pescador Digo Estaba un poquito Retirado Un abrazo Amante de la pesca Deporte caro Antes era caro Pero ahora es barato No mentira Sigue siendo caro Abrazo Rafaelito Miranda Mi hermano La operación De cortar árboles Se llama Calar Claro Me dicen por aquí También que se llama Hacerse rico Bueno ¿Cómo se llama La recompensa Que se le otorga En rifas O concursos Un premio Claro que sí Como el de hoy Pieza de tela Que se cubre la mesa Que cubre la mesa Para comer Es el mantel ¿Cómo se llama El deporte Que se practica Con una raqueta Es el tenis También pudo haber sido El valvirtón O ping pong Cualquiera de ellas El racquetbol El racquetbol Que era válido Cualquiera de ellas Estaba correcta ¿En cuál disciplina deportiva Se destacó El atleta Vinicio Muñoz Baloncesto ¿Cómo tú me haces eso? Gloria Una gloria Del deporte nacional Mi hermano Donde quiera Que tú un abrazo Vinicio Muñoz Claro que sí Que me distingue Con su amistad Me ha invitado Me ha invitado Varias veces A la iglesia Pero le he dicho Que me dé un chancecito Que ya pronto Me estaré congregando Con él No Le estoy dando Debejito Como Raymire Que tú Que tú estás tibio todavía Estoy tibio Pero que voy pronto Por allá Voy a penetrar Voy a penetrar Un día de tu Vinicio Con cariño Mientras tanto Tú vas a estar En el banco Vas a estar En el banco Mi inicio Yo te chequeo Pronto Por allá Palo que se utiliza Para apoyarse al andar Estamos hablando Del bastón Lo contrario De anverso Es reverso Y hasta ahí Llegamos con el amigo Ramón Ozuna Que adquirió Siete puntos En el club De los super sabios El club de los super sabios El mismo golpe Bueno señores Ahí tenemos Estamos aquí Sufriendo un boche Sufriendo un boche Que no dio Fuera del aire Díganlo Claro que sí Estamos en medio Un buen boche Sí que se dio un boche Continuamos con el club de los super sabios Gracias a nuestra gente De van reservas El banco de los dominicanos Porque saber es nuestra mejor reservas ¿Verdad Año Inguito? Sí claro que sí Van reservas El banco de los dominicanos Bueno dijimos inicialmente Que trabajaríamos con cinco participantes Dado que tenemos un empate técnico O mejor dicho Un empate Empate real Entre Maciel Y Ramón Ambos tienen siete puntos Nosotros vamos A un participante más Y en caso de que no sea así Entonces ya decidiríamos Qué hacer Quiero hacer un paréntesis J Para enviarle un saludo Al nuevo comandante Del departamento De investigaciones Y falsificaciones El coronel Porte Un aplauso Espérate Espérate Ese es mío El coronel Porte Que fue designado recientemente Comandante del departamento De investigaciones Y falsificaciones De la policía Oye Tan eficiente Que si tú pisas en falso Cae preso Cae preso Para que le sepa Un abrazo a mi hermano El coronel Porte Desde aquí Nada falso Para Porte Que lambonazo Que lamboncito Lambonazazazo Lambón 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 Buen lambón Amauri Eso es falso Amauri Tú puedes caer preso Por ponerme ese lambón Hacia mi hermano El coronel Porte Que está en sintonía Un abrazo Un abrazo Un abrazo Hermano Porte Querido por este programa Vamos a continuar Vamos al próximo de la tanda Buenas tardes Buenas El radio Bájalo Ya lo bajé ¿Con quién hablo? Concepción Mi hermano Concepción Que ha participado En otras ocasiones El amigo Concepción Que tiene un ocurrido por ahí Que tú sabes que Concepción Tiene problemas con la libre Siempre Pero esta vez Se está oyendo nítido Así que Concepción Baje el radio Y no te muevas de ahí Voy ahí para ir Tranquilo Ok perfectamente Vamos a contar hasta 3 1, 2, 3 Concepción ¿Cuál es el juego de mesa Que se utiliza el alfil? Ajedrez ¿En qué pueblo de nuestro país Nació la famosa actriz María Montez? En Barabona Correcto ¿Cómo se llaman Los cañonazos En señal de honores O saludo? Barrabio 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 Concepción ¿Cómo se llaman Los cañonazos Que se hacen En señal de honores O saludo? No paso ¿Nombre del dios griego Del vino? Paso ¿Jugo nutritivo Que circula Por las arterias De la planta? Sabia Correcto Para la llamada Y para Concepción Lo va a matar Con el Radio Concepción Por favor Tiene que haber radio Lo que pasa es que Si lo bajo Si lo bajo mucho radio Bueno te estoy oyendo Por eso bien Lo voy a tratar Por aquí Dale Que tengo radio off Ok Perfectamente Continuamos entonces ¿Cómo se llama La vara de pescar En la que Caña Exactamente Siglas del organismo Que agrupa Los países petroleros Caricón Siglas del organismo Que agrupa Los países petroleros Paso Ingrediente principal Del chocolate Cacao Correcto Lengua sabia Que se habla en China Paso El puerto más importante De Chile Se llama El puerto Paso Bueno ahí estaba La participación Del amigo Concepción El amigo Concepción Obtuvo 6 puntos 6 puntos Para el amigo Concepción Que estuvo Titubeando un poquito Subía Bajaba Cancane un poco Pero Concepción Nada Vamos a ver Cuáles fueron las preguntas Y las respuestas Para el amigo Concepción Que nos tenía El oído Sabroso Abusador Concepción ¿En cuál Juegos de mesa Se utiliza El alfiles El ajedrez Claro ¿Tú sabes Juegos ajedreño No soy flojo Hay tablero Que yo juego Tablero Tablero y dominó En qué pueblo De nuestro país Nació la famosa Actriz María Montés En Barahona Correcto Cuyo nombre Real Era África María García Vidal Wow Y ahí Está el aeropuerto De Barahona Que lleva su nombre ¿Verdad? Sí señor ¿Cómo se llaman Los cañonazos En señal de honores O saludos Es la salva Nombre del dios griego Del vino Es Baco Baco va Baco Sí Jugo nutritivo Que circula Por los vasos De la planta Se llama Sabia ¿Cómo se llama La vara de pescar Que es larga Y flexible Es la caña Siglas del organismo Que agrupa Los países petroleros O PET Eso sale todos los días Del periódico Claro La OPEP Sí La OPEP Se tiene reunión ahora Porque el precio del petróleo Está cayendo A mil Yo espero que este sábado Este viernes se refleje Suarada Aquí en el país Bueno Ingrediente principal Del chocolate Es el cacao Lengua que se habla En China Es el mandarín Lengua sabia Que se habla en China El mandarín Y el puerto más importante De Chile Se llama Valparaíso Esas fueron las preguntas Esas fueron las respuestas Para el amigo Concepción Que adquirió Seis puntos En el club De los supersabios Que llega a todos ustedes Gracias a Van Reservas Porque saber es nuestra mejor reservas Van Reservas El banco de los dominicanos Presentó El club De los supersabios Van Reservas